Buenos días, buenas tardes, buenas noches y donde quiera que estén, espero que les estén pasando muy bien. Les cuento que estoy en el Megacerter de La Paz y me vine acá porque obviamente se está estrenando Avengers Endgame. El día de hoy, ya saben en el anterior video, vimos todo un revuelo de las entradas de los revendedores y ahora hicieron inclusive un campamento desde anoche para hacer la cola en la parte de afuera. Yo vine todo ilusionado para hacer imágenes en la parte de afuera, así todo buena onda, ver a ver qué onda, qué estaba pasando, tener esas imágenes ahí con la gente en la calle, pero no, la gente se entró, obviamente estaban afuera porque no estaban abiertas las puertas, no había pensado en eso, pero ahora vamos a entrar, vamos a ver qué tal la fila y vamos a tratar de encontrar algún revendedor. Por ahí hay alguien que nos quiera revender, pero no sabemos todavía, así que vamos a ver. Estamos acá en el lobby del Megacenter de La Paz, está llenísimo de gente, no entiendo dónde empieza la cola, dónde termina, hay gente en el piso como ya se han fijado, hay gente disfrazada, hay de todo. Y ahorita vamos a preguntarles qué onda, desde qué hora están haciendo fila, por qué, cuándo, quién, dónde. ¿Desde qué hora estás haciendo fila? A ver, contanos. Yo recién llegué, él estaba antes. ¿Y él te ha colado la fila? Paso para el héroe, por favor, hermano. ¿Tú eres fan de los Avengers? Sí, empecé porque él me metió en la onda. ¿Qué hora estás haciendo fila? Yo llegué aquí a las 6, 10 de la tarde. Sí, gracias, droga. Hola. ¿Cómo es Spider-Man, papá? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, viejo? Has venido a ver la película donde no sabemos si vas a salir o no, pero tenía que ver contigo la anterior. Exacto, sí, nadie sabe, pero... A todos que vean la película. Y hay otro Spider-Man, que de la puta. ¿Cómo es, brother? ¿Todo bien? Todo bien. Oye, ¿dónde han conseguido este traje tan buen? Bueno, yo lo compré por internet. ¿Ya? Estaba más a 200 dólares, me costó nada más caro, pero vale la pena tenerlo. Pero si me pongo este traje, no me ha ido muy bien, ¿no? Es como ese pegadito. Puerco araña, puerco araña, alma la ataca con su telaraña. Sillo, el pillo, con un hija. Y nos acabamos de encontrar con unos chicos, pero ya que no están más hasta el pelo de disfrazado. Con Thor, Capitán América. Qué buenísimo su disfraz, ¿de dónde es? Ver sus importaciones con lo que es en artículos de colección, disfraces y colecciones. ¿Cómo pueden ver? Oye, no, súper buenas, súper buenos los disfraces, chicos. Espero que disfrunquen la película, ¿de verdad? Claro, estamos con las ansias de que el estreno ya se viene muy poco, pocas horas, la verdad. Y estamos muy felices, ansiosos por todo lo que es Avengers Endgame. ¿Y de qué hora están haciendo fila? Estamos desde las 9 de la mañana, imagínate. ¡9 de la mañana! ¿Son, qué hora es? Están casi 12 horas haciendo fila. Gente que ha dormido acá, wow, que ustedes si ven a alguien que está haciendo spoiler, lo matan. Sí, exacto. En vivo y en directo. Son como yo. Bueno, muchachos, como pudieron ver, ya estamos llegando al final del video. Está realmente un despelote, un éxito total esta película. Tengo que admitirlo, o sea, yo iba a ir los siguientes días, no alcancé a comprarme una entrada para ir al día del estreno. Pero ahora sí me están dando muchas ganas de ir y me han dicho que hay un revendedor acá. Justo, justo está revendiendo. A ver si me lo puedes enfocar, por fácil. Cero deschape. Mira. Está ahí, está ahí. Ve, que está sacando la pata. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Tienes entraditas para revender? ¿Les estás revendiendo? No. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? No te escapes, amigo. ¿Por qué estás botando? ¿Qué pasa? ¿Tienes entraditas? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Tengo, tengo. ¿Tienes? ¿Cuántas tienes? Veinte. ¿Veinte entradas? Tengo veinte entradas, yo. ¿Quieres comprarme o no quieres comprar? ¿Para qué me has llamado si no? ¿Por qué cobras tan caro? Porque quiero y porque puedo, pues. Solo quería saber por qué eras tan rata y por qué estás queriendo vender tan caro. Oye, justo he hecho un video con un conduy que tenía veinte entradas y lo haces. ¿Vos eres el que me has dicho rata, creo? ¿Con vos he hablado? Sí. Oye, no, no, amigo. De frente, dime. Oye, no, no, amigo. Yo solo quería comprar una. De frente, dime. No, yo solo quería comprar. Macho por teléfono, ¿no ves? No, no, como macho. No, no, a ver. ¿Cuál trata? No me grites. No me grites. Ya, ya. Tancarero eres. Entonces, este era nuestro revendedor de la llamada. Ahí está. Para todos los que se creyeron la broma telefónica, era él. Por si acaso, por si acaso. Mucha gente que se le ha creído y mucha gente que se ha enojado igual con él. Que me han escrito incluso por Facebook y todo. No, soy revendedor, por si acaso soy comediante. Tiene, tiene la pinta, pero. Tiene una pegadita, así que ya. Pidándole escriban, pidiéndole entradas, ni puteándolo. Por favor. Y tampoco se enojen conmigo, porque obviamente era una llamada falsa. La gente, ¿qué está pasando? Claro, claro. Está clarito que le estoy respondiendo y todos los chistosos del tuerizo. ¿Cómo no van a darte cuenta? Por favor. Y me gusta el tangananica. Yo prefiero el tanganana. Vamos a sacar el video. No se olviden de darle like, suscribirse. Y obviamente dejar su delicioso comentario. Diciendo ahí, ¿cómo les pareció el video? Si ya vieron la película o no. Y nos vemos en el siguiente. Su buen like. Sí, el like y el like. Y que activen la campanita. Eso. La campanita. La campanita. La campanita. La campanita. La campanita. Chao. 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 Hasta el cielo al cantar. Chao, chao. Buscando felicidad. Chao, chao. Bolivia Marco Universal. Chao, chao. Hasta el más allá.